Al parecer el 15, el 15 ya se pide la PC porque pues se paga, Twitch pagó el 15 Entonces ya se pide la PC, Poggers, para tener nuestro propio setup Gracias Alexis, gracias por ese prank Gracias Alexis, muchas gracias, se agradece Y plan Dios, así es Entonces vamos a hacer un IRL yendo a comprar cosas para el setup Bueno, para decorar, porque pues ya va a estar la PC Ya está ahí algunas cositas que yo de por sí ya tenía Entonces pues ya va a estar todo bonito Y quiero que me acompañen y me digan, sí, 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 compra ese